hola a todos bueno bienvenidos a un nuevo vídeo estamos haciendo el hall de pin 21 para aprovechar y comprar muchas sombras que por ahora se mantienen el precio estamos para los que no me conocen soy hada soy abogada y maquilladora estamos terraza a terraza junto a me me a blanqui y chiqui y a pedro bueno están las ganje que son estas ya las vamos a ver porque me las pidieron de vuelta listos y ya las marchamos rapidito la colección es de 4 tenemos las vibrant de 3 y tenemos varias las candy me pidieron mate ya en otro vídeo ya les dije todas las que había las clásicas magnés la auténtica bueno la auténtica yo tengo la número 2 viene 1 y 2 y todavía se está vendiendo es muy bonita los colores son una paleta mate y satinados vamos a ir directamente a los swatches pero que estén todos bien así pueden esta es una muy linda paleta que hasta los claritos se hachean bien vamos a limpiar deditos bueno tiene naranja mate fucsia mate ya un marroncito un doradito satinado y un rojo que lo vamos a hacer con este dedito así lo hacemos más rápido espero que estén todos súper bien y los que estén pasando un momento malo que se distraigan que todo pasa es la vida no que a veces nos superan se vienen todas juntas es una cosa de locos cuando vienen vienen todas juntas y después cuando por eso aprovechar los momentos buenos y bueno y cuando uno está así distraerse con algo manual que es para mí lo mejor porque si no la cabeza a veces enferma más que lo que nos puede estar pasando y la manualidad es laboraterapia ayuda mucho miren qué linda que está esta paleta es una paleta clásica pero qué me están diciendo muchos que están haciendo el maletín y bueno quieren bueno paletas algunos no quieren de imitación sino que sean aprobadas por la ANMAT todos son opiniones valideras y bueno y está el verde es hermosa miren lo que es es aprobada por la ANMAT vamos a darle el blanco lo voy a hacer en este brazo uno rosa uno marrón estoy con mi traje de suachero porque este es después va a lavar ropa pero es oscurito oscurito ni muy oscuro ni muy clarito porque si no vamos acá ahí miren qué linda ahí y yo puse acá algo sí generalmente en este dedo no pongo porque no se ve tan bien después viene una negra o gris oscurita no es un gris oscuro un color visón que queda muy lindo un azul y otra verde que la voy a dejar para suacharla con el dedito grande ahí 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 y esta es la verde es una linda paleta trae bastantes mate la otra está pero la verdad que tengo tantas paletas que me gustaron más estos colores yo busco las paletas que a mí me gustan a veces me clavo me gusta el color y no nos sale bueno después tenemos estas las look at me son varias yo tengo una de ellas medio de este aplicador se la vamos a sacar estas son muy económicas pero vienen todas estas mate y todas estas satinadas entonces está bueno porque se puede hacer el look viene justamente para combinarlas estas son las mate miren que ah que buena ya con una y miren que lindo naranja esta viene en tres versiones la vi en billuterizor que estuve tiene todas estas paletas estoy con las mate son paletas muy baratas y pienso que es el momento justo de estar aprovechando para el que quiere formar el maletín están aprobadas por la ANMAT y bueno los tiempos cambiaron y bueno hay que ir adaptándose al bolsillo porque lógicamente no es lo mismo un maquillaje con productos muy caros no se lo va a cobrar igual que con productos muy buenos pero más baratos en sí si se depotan como yo depoté las Maynitz la calidad es tan buena que no sabes si es de alta gama o no bueno seguimos con esta miren que bien que estuvieron estas cuatro sigue esta wow sigue esta sigue esta por eso hay muchas cosas muy buenas también hay cosas que me he clavado y que no no son pero la verdad las menos esta estas son brillantes esta es mate miren que mate están del lado del brillo pero son mate y esta es brillante un brillito rosita muy muy estoy con este dedo bueno esta también la look at me muy bonita paleta vamos a las vibrant las vibrant una locurita el envase miren lo que es esto esta viene con todo alrededor plateado esta con todo alrededor rosa y esta con todo alrededor dorado vamos a la nude para el team nude a ver bueno 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 tengo tijera ahí está una belleza todas mate menos una satinada justo esta para darle eh luz vamos a ver wow que linda que es aparte que cómoda porque es bien grande y me encanta que sean así bueno siempre suachea mejor el otro brazo porque acá ya estoy sobre el hueso la verdad me cuesta suachear bien en este en este brazo wow miren lo que es este ya con esta ya gané la paleta ya está no no es polvosa es lo que me extraña miren lo que es esto no no sé si pueden apreciar del brillo muy bonita muy pigmentada y vamos a la última marrón la verdad que una hermosa paleta de nudes para hacerse todos muy bonita muy bonita y regalada esto la verdad que me llamó la atención vamos a la segunda vibrant faltan las lucky hay una galaxy pero bueno vamos mezclando bueno esta vibrant que es la número uno la que recién pasó era la número dos la bien nude esta trae satinada mate satinada mate satinada mate muy lindos colores que son la verdad guau me muero me muero me muero pero que es esto por favor no saben lo que es esto guau pin 21 yo siempre no digo alergia pero entre da pop y pin 21 siempre me quedé con da pop siempre me resistía a comprar pin 21 salvo las clásicas que bueno pero bueno se ve que se está perfeccionando mucho mucho bienvenido sea guau miren lo que es el brillo no tiene y este es un verde que bueno es un verde oscuro pero bellísimo eh estoy con brillitos abajo porque lógicamente swatché glitters y que duermo y como ahora después me baño pero quedo con todos los brillos los gatitos con brillos Pedro con brillos ya ya acá el brillo que nunca falte el brillo qué lindo qué lindo qué lindo que es su achar y que bueno la verdad de última hermosa el plata se está usando el coloriste guau se está usando todo lo que sea color pero miren mis deditos vamos a ir por acá yo ya no sé qué pasé qué no pasé el primer plata es bien clarito muy bonito ahí quizás no se nota pero es es muy bonito es bien clarito bueno esta es una hermosa paleta miren lo que es por favor bueno vamos a ir a la vibrante pienso que debe ser la número tres la violeta sí no me la esperaba de estas de vibran porque están muy baratas guau esto sí son mis colores yo quiero solcharla con la mano derecha bueno vamos a ir al rosa una la el rosa es mate otra satinada un rosita clarito mate guau 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 ella es muy clarito ella es satinada pero las satinadas es como que se pusieron más las pilas con las mate mejor porque satinada tenemos para tirar al techo una rosa una violeta que es un fuego y una violeta un poco más oscura tipo ya lila no tanto se usa vamos a ir acá acá y acá bueno y termina con una violeta satinada qué bonita qué bonita por favor yo quiero probar de vuelta esta rosa esta violeta acuérdense que siempre la primera parte vienen plastificadas es una hermosa paletita estas vibras me dejaron guau bueno estos son los swatch vamos a sacarnos un poquitito así muestro que me pidieron las candy la party y las icónicas my needs ponemos un poquitín de crema se ha hecho es un trabajo y bueno pero uno se distrae se olvida del mundo porque bueno todos los días estamos muy llenos de nuestros problemas de los del país de los de la gente con todas nuestras ñañas y y por eso siempre pienso que cuando yo tenía algo que me pasaba me me decían alguien me dijo todo pasa no y en ese momento es como que sí sí pero pasa y también cuando te vienen todas es la racha pero después cuando te vienen empieza todo a fluir distinto bueno me dijeron de las harabian las harabian vamos a ponerlas en orden la 3 la 1 y la 2 estas son muy bonitas son chiquititas pero son hermosas 1 2 3 3 2 y por eso a veces digo acuérdense de que todo pasa en el momento uno dice no es pero sí cuesta lo que pasa que hay que tener temple para pasarlo no desesperarse y bueno y pasarlo wow miren lo que es esto ¿no? qué pigmentación una pasadita no estamos acuérdense que no estamos haciendo algo en el ojo en el ojo al contrario los swatch es ahí sin primer nada van cero cero esta roja y estas son muy linda calidad a mí por lo menos me gusta mucho esta es la que viene de costadito ¿no? sería la la que es más brillante ¿no? la estrella de hermosas miren acá hay un buen amarillo en una paletita que nos sale baratísima ¿no? entonces no necesitamos comprar amarillo la Arabian 2 en todos colores que se usan ahora y todos se usan ¿no? mucho color son cremositas fácil de poner el dedo porque la verdad quedan dos hay wow tan chiquitas y tan bonitas por favor estas son cremosas por eso a veces pin 21 te te ensartas con algunas que no y otras que decís como entonces siempre te queda la duda ¿no tiene Ruby Rose? no no me ensarté con nada la verdad pigmentan todas no queda una ni siquiera las claritas lo vuelvo a decir da pop de pin 21 y da pop me gusta más da pop antes sacaba continuamente paletas a lo loco las tengo todas porque pin 21 casi no compraba esta es la número 13 ¿por qué? porque era antipotisa o sea algunas clásicas no venían muy lindas como la he hecho con la tebar pero otras venían miren qué lindo amarillo wow y y con las de da pop no me no me clavaba con ninguna porque eran ya la calidad era acidosita cremosita como estas y no me fallaba un color por eso las de da pop y después bueno vino ruby rose y chau y después otra que bueno esta ya me la voy a tener por acá otra que miren lo que es este plateado es una bestialidad por dios wow listo bueno estas tres de arabia necesitan una belleza total las dejo acá para hacerme un maquillaje en algún momento que pueda y bueno vamos a la party dance esta el otro día la vi también a buen precio viene con alto espejo a buen precio en billuterizó yo les digo billuterizó pero está esto lleno en todos lados pero pin 21 alguna que no conseguís billuterizó la tiene pero es más caro pero bueno al lado de la farmacia no directamente no podemos decir nada porque bueno tiene rosita amarillito y me voy a quedar con algo que me vaya marcando el color acá amarillito y rosita ahí bueno y empiezo por acá esta 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 después uno muy clarito un rosita clarito todas estas son mate claritas así que bueno doraditos esta es la primer hilera muy claritas pero esas están bien ya seguimos con la segunda hilera que tiene violetita un violeta hermoso un un rosa un rosa fucsia un rosita clarito ahí guau 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 ya está con con lo que salen estas paletas y les digo son paletas que duran un montonazo naranjita lila un lila clarito un celestito y un satinado verde que con este dedo no va pero bueno es lo que tenemos no me digas que no tengo lugar porque me muero bueno donde lo pongo acá acá va ahí 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 y el satinado verde acá perdón ahí me torcito vamos a la última hilera y por suerte del otro vamos del otro lado rosita naranjita espero que estén bien blanquito el blanquito lo hago con el dedo chiquito porque sabemos que los claritos nos sirven nada más para tapar el corrector esta parece que acá tengo el hueso y bueno hay carne pero hay hueso bueno me queda violetita 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 y verdecito violetita un azulino un violeta azul otro tirando a fucsia muy bonito wow muy muy bonito bueno esta es la paleta party party dance que bueno que está en todos lados son paletas que estoy mostrando actuales no que bueno las famosas candy el uno el dos y el tres el uno vamos a ir por el blanco que es un iluminador miren lo que es sin glitter un rosa y un rojo esta tiene de todos los colores wow miren el rojo vamos a ponerlos acá muy linda muy pigmentada por ser mate me quedan los dedos después un naranja un dorado bueno un amarillo un azul lindo 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 pigmentó bien el amarillo eh a ver sí qué difícil naranja también naranja ya ni veo ahí está ahí está bueno y los últimos son verde limón verde un poquito más oscuro y un tipo gris bueno los verdes se ve que en pin 21 y los azules se hacen muy otra verde limón acá acá miren lo que dice verde listo candy 1 candy 2 son muy parecidas la 2 y la 3 por eso vamos a ver en este brazo esta es la 2 brillo miren lo que es este brillo es una locura es impresionante este es para iluminadores no tiene glitter este es hermoso también para iluminador ese es un mate después viene un rojo un fucsia otro tipo rojo y ahí y vamos terminando porque ya veo la hora un naranja un rosa satinado ahí ahí y ahí bueno miren lo que es la pigmentación de esto nos queda esta candy nos quedan las magnates nos quedan las galaxy las ganje las lucky acá están estas ya las saco y bueno esto es las lucky son las últimas de las últimas que son chiquititas pero vienen con un iluminador son una belleza igual las vamos a swatchar todas bueno gracias a todos por las bendiciones déjenme en un comentario si les gustó el video qué días les gustan los estrenos o qué días los horarios yo hago encuestas y después veo a ver cómo puedo pero bueno gracias a todos besos y fuerzas las 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 las